Te voy a demandar, penal y civilmente, y vos sabés que puedo hacerlo, porque después de haberme rajado de mi laburo, por haber dicho la palabra aborto, yo no te voy a decir qué hiciste vos con esa palabra, debería decírtelo, porque lo tenías adentro de tu casa, y sin mercado lo permitiste. Entonces, que te hagas el pelotudo, en televisión no me la banco, voy a ir, Francolino me va a patrocinar el penal, el civil va a hacer el Garcete, y Fariselo va a nuclear todo el movimiento. Te voy a hacer juicio, quiero saber cómo apareció mi nombre en el Pandora Paper, como apoderado tuyo, dónde firmé, dónde estaba mi contrato, y qué carancho hiciste vos con los Pandora Paper, yo qué tengo que ver en esa, dónde saqué la guita, si no tengo ni dónde carme muerto. Por eso ya que sos tan macho, el 8 de agosto te quiero ver a ver si te la bancás. Quiero ver si te la bancás. ¿Eso es una mediación, Luis? Es una mediación. Y en la mediación, cuando te encontrás con un amigo de toda la vida, que lo fue socio... ¿Qué amigo? ¿Este amigo ahora? Bueno, ahora es enemigo, pero bueno, fuiste amigo. Fuiste amigo. Sacó la máscara y salió la hiena. Yo siento que si me encontrase con alguien que fue, amigo mío, te reblandás, ¿cómo se dice? Te reblandés eso. Según la situación. Pero si te hizo cosas feas, no. Ni se aprovecharon de mi hija, aprovecharon de mi hija. No tengo ni el teléfono yo de la hija, no tengo el teléfono. Pero vos sos el padrino, él te pidió que te ocupes de ella. No, tampoco. No voy a decir otra cosa porque me pidieron que de otra persona no nombrarla. No, y además está bien. No la voy a nombrar. No soy el padrino a Morena. Pero cuando se cortó las venas, mandó una foto acá, que tengo la foto si quieren, se la muestro. ¿El papá dónde estaba? ¿Dónde? ¿Viajando? No sé, pero lo llamaban, lo llamó medio canal y no atendía. Y al otro día salió diciendo, yo llamé a la ambulancia, cara dura, vos no apareciste. Yo llamé a la ambulancia, llamé al psiquiatra, llamé al psicólogo, llamé al clínico, y cuando vino su pareja, le dije, hacete cargo vos.